El lavado peritoneal diagnóstico es una técnica poco favorecida en algunos foros por la aparición de la prueba FAST que lo ha reemplazado. Pero habrá ocasiones en las que no haya un ultrasonido para determinar si el paciente tiene o no sangre en el abdomen. El LPD o lavado peritoneal diagnóstico está diseñado precisamente para eso. La idea es que si sospecha que el paciente tiene sangre en el abdomen, hay que ponerle un catéter a través del ombligo hasta dentro del abdomen y luego obtener fluido. Si es sangre, se considera una prueba positiva si es más de 5 centímetros cúbicos. Si no se obtiene sangre, se infiltra solución salina al abdomen y se agita para que se esparza por toda la cavidad abdominal. En caso de haber sangre, se mezclará con este líquido. Luego se coloca la bolsa en el piso y si sale sangre con más de 100,000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por centímetro cúbico, la prueba es positiva y el paciente necesita una operación. Adicionalmente, si se obtiene contenido intestinal o fluidos con partículas, también se considera una prueba positiva. Hay dos maneras de realizar el lavado peritoneal diagnóstico. Una es la técnica cerrada utilizando la técnica con aguja o de Seldinger y la otra es la abierta. Primero demostraré la técnica cerrada o de Seldinger. Existen equipos comerciales para hacer esto. La mayoría incluyen una aguja con una guía y un catéter. La idea es introducir la aguja en la pared abdominal. Se va a sentir cómo se atraviesa la fascia abdominal y un poco menos cuando se atraviesen las estructuras peritoneales. El otro punto es penetrar debajo del ombligo y dirigirse hacia la pelvis, porque si recordamos la bifurcación de la aorta está justo debajo del ombligo. Si se dirige por ahí, se pudiera obtener una prueba positiva de una gasometría arterial que no queremos. La única vez que se sugiere ir debajo del ombligo es cuando se sospecha de una fractura pélvica. Es necesario realizarla por arriba del ombligo, porque si recordamos, el retroperitoneo va hacia adelante justo debajo del ombligo. Si se realiza la punción, se obtendrá un resultado falso positivo. Si la paciente está embarazada, el útero va a desplazar el contenido abdominal hacia arriba y no queremos insertar la aguja en el útero, por lo que debemos ir más arriba. Una vez más, la técnica cerrada del lavado peritoneal diagnóstico es introducir la aguja en dirección a la pelvis y se va a sentir cómo se atraviesa la fascia anterior y luego cómo se atraviesa el peritoneo. Después se aspira y no estoy obteniendo nada en este momento. Lo que voy a hacer ahora es retirar la aguja del catéter y hacer la técnica de Seldinger utilizando el conector. Se coloca la guía en el catéter y se mete despacio y con cuidado. Si hay resistencia, probablemente no esté dentro de la pelvis y tenga que repetirlo. Se mete hasta que quede unos centímetros fuera del catéter. Se retira el dilatador, se quita el catéter dejando la guía puesta. Se realiza una pequeña herida junto a la guía con la hoja del bisturí número 11, justo al lado de la guía, haciendo un agujero lo bastante grande para que pase el catéter. Ahora vamos a poner el catéter. Este catéter que viene con el equipo diagnóstico tiene agujeros en todas partes hasta la mitad. Cada vez que realice la técnica de Seldinger, debe asegurarse de tener más guía que la longitud del catéter para no perder control de la guía y evitar que termine en el abdomen. Vamos a meterlo y ponerlo sobre la guía. Manteniendo el control de la guía por debajo y por encima del catéter, ya que está la guía sujeta, insertamos el catéter presionando y girando hacia abajo hasta la cavidad abdominal, despacio y con mucho cuidado. Una vez en su lugar, se retira la guía, luego se aspira para ver si hay sangre en el abdomen. Estoy aspirando y obtengo sangre. Pueden ver que tengo alrededor de 8 centímetros cúbicos de sangre que han salido de este catéter. Esto es una prueba positiva y el paciente necesita una laparotomía exploratoria. Si no hubiese obtenido sangre, como ven aquí, entonces la técnica es introducir líquido al abdomen. Vamos a tomar solución salina tibia porque no queremos provocar hipotermia. Generalmente esto se basará en el peso del paciente. Si es un paciente pequeño, no se pondrá el litro completo. Si es un paciente grande, se colocará más líquido en el abdomen. En general se utilizarán 10 centímetros cúbicos por kilogramo. Así que para el hombre promedio de 70 kilogramos, utilizaremos 700 centímetros cúbicos. Vamos a conectar la solución al abdomen y vamos a abrir la vía. Si se mete todo este líquido, no se va a poder sacar. Si alguna vez ha sacado gasolina de un coche, lo que ya no es tan común, recordará que si no hay líquido en el tubo, no se puede lograr hacerlo. Así que sacaremos alrededor de 700 centímetros cúbicos de la solución. Bajamos la bolsa al piso y observamos cuánto líquido sale después de esparcirlo en el abdomen. Ahora vamos a demostrar la técnica quirúrgica abierta para el lavado peritoneal diagnóstico. Esta técnica requiere de dos personas porque se necesita un par de manos extra. Mientras preparamos todo, hablaremos de las indicaciones y contraindicaciones para realizar este procedimiento. Si tiene un paciente con una cirugía abdominal previa, el lavado peritoneal diagnóstico está relativamente contraindicado, pues no se podrá distribuir el líquido en todo el abdomen. Igualmente, si sabe que el paciente necesitará una operación que tiene una herida por arma de fuego en el abdomen o el abdomen se está expandiendo frente a sus ojos y está hipotenso, no necesita un lavado peritoneal diagnóstico, necesita una operación. A los pacientes a los que se les debe de hacer es a los que no se puede identificar lo que les está pasando. Lo sospecha, pero no está seguro. Alguien que tiene una lesión de cráneo, que está bajo la influencia de una droga o alcohol, que está inconsciente, es alguien que no podrá decirle si le duele o no el abdomen, por lo que requerirá de hacerle un lavado peritoneal diagnóstico para descartar una hemorragia abdominal. El LPD abierto es un procedimiento quirúrgico, así que hay que mantener esto estéril y asegurarse de preparar correctamente la pared abdominal. También utilice anestesia local en caso de que pueda. Recuerde que trabajaremos debajo del ombligo, a menos que se sospeche de una fractura pélvica o de una paciente embarazada. Así que iremos debajo del ombligo en la línea media y vamos a infiltrar lidocaína con epinefrina. Es muy importante utilizar lidocaína con epinefrina, pues queremos minimizar el sangrado de la piel para evitar obtener un resultado falso positivo. Después vamos a hacer una incisión de 1.5 a 2 centímetros verticalmente, por debajo del ombligo. En este momento es útil tener un asistente. Voy a separar con mis pinzas en una dirección y mi asistente lo hará en la dirección opuesta. La idea aquí es encontrar la fascia, la fascia externa. Parece que ya estamos llegando abajo. ¿Puede separarlo una vez más? Ahora vamos a colocar unos separadores. Usualmente los Army Navy son muy útiles para estas ocasiones. Ya que tenemos expuesta la fascia anterior, vamos a incidir la fascia en la línea media usando el bisturí. Aquí ya se ve incidida y se empieza a observar un poco de grasa peritoneal. La vamos a disecar para encontrar el peritoneo. Estoy disecando esta grasa en ambas direcciones y voy a tratar de tomar el peritoneo. Como ven, ya tomé el peritoneo. Lo tomaremos con una pinza de alis de cada lado. Ahí está un lado. Se observa que está manchado de sangre. Lo que nos hace sospechar que hay sangrado en el abdomen, pero hay que confirmarlo. Ya que tenemos el peritoneo, tomamos unas tijeras y hacemos una pequeña abertura en el peritoneo para que pueda entrar nuestro catéter. Hay que asegurarse de estar dentro del peritoneo. Relájalo un poco. Muy bien. Ya tenemos una abertura en el peritoneo. Ahora vamos a tomar el catéter y lo vamos a meter al abdomen en dirección a la pelvis. Lo ponemos despacio y con cuidado hasta la pelvis y vamos a aspirar. Una vez más, se va a considerar positivo si obtenemos más de 5 centímetros de sangre. El catéter está dentro del abdomen y vamos a aspirar. Como pueden ver, esto parece ser un resultado positivo. Se están obteniendo 10 centímetros cúbicos. Si el resultado fuese negativo una vez más, se conecta la solución a esto y se le administran alrededor de 700 centímetros cúbicos de solución salina tibia. La dejamos correr al máximo y la dejamos abierta. Agitamos un poco el abdomen para que el líquido se esparza por todos los lugares del abdomen. Como pueden ver, tenemos alrededor de 700 centímetros cúbicos de solución salina en el abdomen. Se arroja la bolsa al piso y entonces se deja que salga el líquido hasta el piso. Voy a dejar salir un poco de líquido. Ahora la pregunta es si el paciente requiere de una operación. Hay que mandar el líquido al laboratorio para saber la cuenta de células que existen. Si hay más de 100,000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por centímetro cúbico. Este paciente tiene un resultado positivo y podría requerir una laparotomía exploratoria. Gracias por ver el video.